hola miren lo que tengo por aquí bienvenidos a un nuevo vídeo este miren estas hermosas pitunias y bueno antes de comenzar el vídeo les recuerdo de que se suscriban y que también este me siguen en instagram por el mismo nombre juda x realeza celestial con la misma foto de perfil y bueno vamos a comenzar aquí tengo esta tierra que está aquí y también para darles un buen comienzo mis plantitas aquí está este abono para comenzar que desde que comencé a usarlo mi jardín ha dado un giro completamente que me encanta y no vuelvo a regresar atrás no vuelvo a plantar algo sin primero este darles es ponerle esto en la tierra ya está ahí ahora lo que voy a hacer es que como les digo uso esto para darles un muy buen comienzo mis plantitas y bueno ponerlo aquí y lo revuelvo muy bien para que tenga mucha nutrición la planta porque después este pasa de que plantas algo y deja de florear y no vuelve a florear y te preguntas por qué por qué por qué bueno pues porque la tierra no tiene suficiente nutrición para la planta y eso es algo que me pasaba mucho a mí hace mucho tiempo atrás y bueno quieres solucionar esto es el problema comprar esto de aquí échale a tus plantas cada vez que vayas a plantar algo y si ya está plantada la planta lo que puedes hacer es que agarras algo y se la echas alrededor alrededor de la plantita y sólo si vas a solucionar el problema a los pocos a los pocos días vas a ver vas a ver la diferencia bueno ahí está ahora la planta acomodar la planta aquí está ya plantada miren qué linda se mira miren qué bonita esta planta relleno toda la maceta y me gusta mucho como se cae de los lados ahora continuar con la que está allá de aquel lado y que ya va a ser en color amarillo ok aquí está la otra ya con sus tracto y también el este el payo tono 4 y ahora mis plantas porque también ya está el poquito ahí para ella voy a acomodar ya está el poquito se va a ir este enderezando hacia la dirección del sol y se va a llenar más y ésta ya necesitaba un trasplante pero de emergencia así es de que por fin se la dejo y bueno aquí está esta ave bueno les recuerdo que se suscriban si les gustó el vídeo y que le presionen la campanita para que no se pierdan ningún futuro vídeo y también que este me sigan en instagram con el mismo nombre juda y crealeza celestial y también la misma foto de perfil así es de que bueno con esto termino que les bendiga dios los guarde y que tengan un muy buen día bye